Bueno, estamos con David Jorge, el número 10 de Hospitalet. David, un triunfo frente al Fénix. Te hacemos entrega de las Ceres a Cerdos Voladores de Barcelona Beer Company. Como venimos haciendo. Bueno, te he dado felicidades y un partido duro que tal vez se definió un poquito con el acierto del pie. Sí, era un partido, ya sabíamos que iba a ser duro. Es un rival que está, por los resultados que vemos últimamente, que está creciendo. Que va a más, que ha ganado incluso partidos difíciles y fuera de casa. Sabíamos que iban a venir con muchas ganas. Entonces lo importante a mí era un poco relajar el partido. Un buen juego al pie, meter puntos y que ellos poco a poco fueran perdiendo esa fuerza. Que creo que lo hemos conseguido. ¿Cómo ves esta liga? Hablas de un Fénix que gana, que también tal vez le ha costado a la vila. Incluso la semana pasada ganarle. Es una liga pareja. Tal vez los tres de arriba cortados y los demás ahí en un grupito interesante. Sí, creo que es una liga que los que están arriba tampoco hay una gran diferencia con los que están abajo. Cualquiera te puede ganar un partido y cualquiera te puede dar la vuelta en un resultado. Por lo tanto tiene esa incertidumbre cada partido. Que aunque tú pienses que estás jugando contra el último, te puede ganar perfectamente. ¿Para qué estamos bien en esta liga? Estamos para probar, a ver cuál es nuestro nivel. Y sobre todo no perder en casa. No perder en casa. Bueno, David, una vez más en el fortín de acá de Fitalet, concieron el triunfo. Así que suerte y lo que siga la temporada. Felicitaciones. Gracias.